Amigos, televidentes, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura, hoy desde Restaurante El Mojino, aquí en Guayabal, bajo la administración de Don Jimmy Lego y Señora. Vamos a iniciar presentando a nuestros compañeros el día de hoy, Don Pedro Joaquín Cantillo. Buenas noches, bienvenido a Tradiciones. Muy buenas noches, estimados televidentes, después de unos días de ausencia ahí por problemas médicos, entonces aquí estamos de nuevo en lo que más nos gusta en este programa de Tradiciones de la Bajura, en el programa 187, que se las trae muy bonito un programa. Gracias, Pedro, buenas noches. Don Hugo Alberto Moraga Zúñiga, narrador oficial de nuestro programa. Bueno, muchas gracias, cachorro, y agradecido con Dios por la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, fieles televidentes de Tradiciones de la Bajura, y pues lógicamente hoy vamos con un lindo, material aparte de la música parrandera, pues vamos a tener también la presencia de la montadera que se dio en una comunidad llamada El Llanito, muy cerca ahí de Villarreal, colindando también con lo que es las bonitas playas de Tamarindo, es el material que vamos a compartir en esta noche de Tradiciones de la Bajura. Nosotros vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial y regresamos con la imagen de esta cimarrona, la banda espantaperrona, ¿verdad? Espantaperrona porque se le denomina en Guanacaste espantaperro, pero como era grande cachorro, entonces había que agregarle ahí ya. Era una rejunta de músicos que se armó por acá, por Santa Cruz, y por eso se les puso la espantaperrona. Y no era porque estaba Miguelón, no, que tamaño animalón. Yo creo que ahí también estaba Miguelón, ¿ah? Vamos a ir a un cambio comercial y regresamos con estas imágenes. No le cambies, somos Tradiciones de la Bajura. Almacén Agrícola Guanagro, todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola. Teléfono 2680 8090, 2680 8090. Llámenos, Almacén Agrícola Guanagro. Copemapro nace en 1964 como iniciativa de un grupo de maestras y maestros pensionados. Hoy, esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 3.000 asociados y 14 colaboradores. Además, es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y vive un modelo empresarial con filosofía cooperativa. Copemapro abre sus servicios a la comunidad en general, creando fuente de empleo y mejorando el bienestar socioeconómico de los asociados. Gracias a la visión de la administración y los asociados directores, se desarrolló un plan estratégico que invita a la cooperativa a expandirse, abriendo nuevas sucursales e incursionar en proyectos como vivienda. Yo considero que usted es el que debería darle la fuerza, como muy guanacasteco, a una cooperativa de raíces netamente guanacasteca. Proguanacasteco más que la chicha y que el tamal, que las tortillas... Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece mega descuentos garantizados todos los días. Mega sábado y domingo, frutas y verduras a precio de feria. Viernes carnicero con descuento del 30 y 35% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega domingo de pollo, 35% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. La gran esperanza del mañana, la generación de energía limpia. COPE Guanacaste desarrolla diversos proyectos tendientes a la generación de energía con recursos renovables, con procesos amigables con el ambiente, sostenibles y que sean ecológica, social y económicamente equilibrados. Proyecto Vijagua, es un proyecto hidroeléctrico que se espera genere 17.5 megawatts, energía con la que se podría brindar servicio eléctrico a unos 20.000 hogares, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Proyecto Biomasa, el generar energía a partir de desechos sólidos, es uno de los procesos más innovadores que impulsa COPE Guanacaste RL. Se espera que este proyecto genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar electricidad a unas 10.000 viviendas. Muy bien, ¿qué tenemos en la agenda, Alexia? Cuénteme. Bueno, ahora vamos a seguir con un grupo que tiene su debut en esta Semana Cultural. Ellos son la Espantaperrona. Pero, para saber un poco más de lo que es la agrupación, vamos a hacer un llamado a don Leider Matarrita, que es el encargado de preparar a esta agrupación, Espantaperrona, que está haciendo su debut esta noche en la Semana Cultural. Muy buena gente, este año pues se pensó hacer una cimarrona grande, pues se invitó a todos los músicos, amigos, conocidos que quisieran venir a participar en esta cimarrona. Generalmente, pues se le llama cimarrona o espantaperros, entonces le pusimos la espantaperrona. Pues ojalá hubiera sido mejor que vinieran, hubiesen venido más gente, hubiesen venido más amigos, tal vez para el próximo año, amigos, músicos que estén por ahí, conocidos, que quieran venir a participar para el próximo año, hacer otra vez la espantaperrona. Pues es una rejunta de músicos, hay amigos de Sardinal, de Nicoya, algunos de Liberia, varios de Santa Cruz, y bueno, esperamos que les guste el repertorio que estamos viendo, a ver ahí que tocamos ahorita. Ahí sale, ahí sale, no se preocupen. Bueno, entonces le damos la más cordial bienvenida también a esta segunda agrupación que va a participar en este cierre de la edición número 32, Semana Cultural, en este año 2014. Lo recibimos como se merecen, con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 al oeste del AIA, ahora con más y mejores servicios médicos, psicología clínica, odontología, ultrasonido en general, enfermería, vascular periférico, ortopedia, cardiología, tratamientos para la piel, control de peso, urología, ginecología y obstetricia, medicina general, certificado de licencia, defunción y médicos, Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA en Santa Cruz, Guanacaste. Audio Live Sistemas, todo en equipo de luces y audio, parlantes, mezcladoras, cabezas móviles, láser, neblina, accesorios para DJ, estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, 200 metros al norte del antiguo Palacio Municipal, teléfono 2680-0630 y en Guapiles, 2710-0123, Audio Live Sistemas. Se dedica a lo propio, realiza alguna actividad independiente, nosotros le ayudamos, le prestamos para lo que necesite, le otorgamos créditos de tipo prendario, hipotecario y fiduciario, con aprobación en menos de una hora. Para más información, llámenos al 2680-4456. 8565-4360, 8565-4360, somos la agrupación santacruceña, son del barrio. Bien amigos, regresamos de la pausa comercial, luego de haber observado estas imágenes tan preciosas de la banda espantaperrona aquí en Santa Cruz, vámonos inmediatamente con las imágenes hasta la comunidad de El Llanito de Santa Cruz, pasado fin de semana se realizó por allá esta fenomenal competencia de monta rústica, 18 toros, ¿verdad? Oiga, y eso es en El Llanito, ¿verdad? Es que ahora El Llanito está administrando las montaderas de Santa Cecil, eh, perdón, de Buenos Aires. Yo me recuerdo la comunidad de El Llanito debería reclamar sus fiestas allá, pues en la comunidad se beneficiaba, al haber mucho, mucho turista criollo ahí cerca, turismo, se ponían bonitas las fiestas, lo que pasa que poco a poco se ha ido perdiendo y ya en los últimos años aflojaba la, la cosa, pero estas fiestas tienen que ir, todos los barrios tienen que ir retomando otra vez, se sabe que ahora cuesta mucho por los costos y, y todo lo que conlleva la organización de una montadera. Bueno, en esta competencia participó la Hacienda La Lucha, Hacienda Santa Marta, Hacienda Los Cascabeles y Hacienda Monte Carmelo del señor Richa Salas, el grupo de montadores era el grupo de los gamonales del profesor Don Harry Luis. Bueno, ahí vemos el desfile de cada uno de los montadores cuando nos vamos a la primera acción, atención, La Lucha presenta el curiola, viene Davey Rodríguez Molinares, Davey Molinares desde la comunidad de Filadelfia, radicado aquí en Santa Cruz en cualquier momento pidió puerta y se queda el montador con este toro peleando el cambio, la redondera de nuevo el cambio, ahí lo está buscando, como dice mi amigo el nicoyano Wender Villegas, volando puñete este toro con el montador precisamente Davey Molinares y al final cae infantilmente el montador de los lomos de este primer toro que presentan los chicones llamado el curiol. Bonito nombre, curiol, esa es la piedra que se usa para colorear la artesanía de Inguaitil, la artesanía en barro, ahí vamos a ver en la repetición como este toro negro bonito de buena prestancia tiene, sale hacia adelante, duro, da un giro ahí en la salida y se lleva a este muchacho hacia adelante, ahí vemos como lo jala ahorita, le huela Mecate, le huela a Coyunda, le huela Cacho, ahí esta siniestra bien parada después le parte Davey Molinares, ahí lo tiene bien cogido, el toro ya no da más, sin embargo el hombre se confía ahí y el toro sigue volando Cacho, sigue volando Cacho, ahí el toro se paletea un poco, ahí pierde la sentadera Davey y no quiere pelear más, decide tirarse pero cae de una forma muy accidentada ahí casi se desmota más bien, pero en fin, ahí salió muchacho por su propio medio. Un poco accidentada la bajada de Davey Molinares en este primer toro haciendo la lucha el curiol mientras vemos la repetición, nosotros queremos saludar a don Danilo Jesús Álvarez Espinosa de parte de Anita Espinosa, el saludo muy cordial para don Danilo Jesús Álvarez Espinosa de parte de Anita Espinosa. Y pues el saludo también para Cocho allá en la comunidad de Cancón. ¡Cocho! Oiga, ya es de una selección sub-17 ahora Cocho. Claro, ahora va para Linafa con una sub-17, ¿verdad? Ahí vemos un poco de turismo, lo que le decía, que gustaba llegar a esa comunidad. Nos vamos con Jonathan Marchena, atención, Chiconeño está en la manga de salida, respira hasta los palos. Le dice Fabio Lara Cabalceta, el maleño cuando pidió puerta allá a Jonathan Marchena, Chiconeño. Un poco tímido se va hacia el frente, hacia el frente buscando el fondo. Ahí está Jonathan Marchena dominando sin complicaciones y la salida, la salida, la salida, la salida, la salida. La salida, 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 la salida. No da gran problema para este montador, lo lleva bien cogido, el toro rabea mucho. Ahí se para prácticamente del juego, no da más el torito, el muchacho va como en un paseo a caballo. Ahí es un blinquito de cabro que lleva el toro, él da la vuelta y elegantemente él aprovecha cuando el toro se para. y como sabe que ya no hay más espectáculo, patea sus espuelas largas y se va de la jugada, pues ya no hay nada que hacer. Saludos cordialísimos y especiales para Don Pedro Miguel Barrantes, conocido como Chingepuro, quien hoy está cumpliendo 72 años allá en el barrio El Codo del Diablo en Arado de Santa Cruz. Así que para Don Pedro Miguel Barrantes, su señora y toda su familia ahí en Arado de Santa Cruz, esperemos que la hayan pasado bonito, Don Pedro, pues de parte de todos los que trabajamos aquí en Tradiciones de la Bajura, pues que la pase bien y que tenga un feliz cumpleaños. Bien, cuando ahí observamos la salida ya de Jonathan Marchena en la jugada número 2, desde el Llanito de Santa Cruz, televidente de Tradiciones de la Bajura, que pues está observando esta competencia rústica, ahí sigue. Esta fotografía me imagino que Don Llora. Claro, Don Llora le gusta pasar imágenes de las extranjeras, de la gente bonita ahí que sale ahí cuando tiene oportunidad. Eso me digo, vamos. Bueno, Daniel García, atención al Forja, se queda marcando la redondera. De nuevo, tímido, viene la redondera sin complicaciones, se va hasta el fondo. Ahí le hace daño el espuleo de Daniel cuando está este toro también de la lucha. Nos queda debiendo Pedro Cantillo con Daniel García, que al final hace una salida aparatosa de esta jugada número 3. Hombre, si al Forja tiene sangre de rosquilla, ¿verdad? Porque el tipo de cacho, o por lo menos un primo hermano, aunque sea largo. Ahí vemos que sale rosquilla un poco de, perdón, el al Forja un poco quedado, un poco perdido, desorientado. Una redondera, pero muy débil, muy flojita la redondera que tiene este toro ahí. Él no le da mucha, mucha, mucho problema a este montador. Y ahí vemos como el toro sigue rabiando, está incómodo, ahí nadie se le mete. El toro es un poco bravo, parece, se distrae bastante con lo que ve hacia la distancia. Y no hay nada más ahí que acortar. Una jugada un poco flojita de este, el al Forja, que tiene una bonita cornamenta ahí. Bien cacho, bien curro. Eso es lo que se llama cacho curro, con una vuelta hacia adentro. Y ahí él decide desocupar, con tan mala suerte que el toro se lo encuentra de frente. Ahí medio lo naricea, pero no le provoca ninguna lesión. Saludos para Andrea Espinosa, la chompi de Palmira. Y para Juan Carlos Coyunda, allá en la comunidad de Matapalo de Santa Cruz. Oiga, ahora que dice Palmira, un saludo también para mi estimado amigo Castañeda, aquí de la caja de seguro social, que ha estado un poquito fregayello ahí a salud. Un saludo, un problema en una pierna, lo ha tenido incapacitado. Un saludo allá a la distancia para toda su familia y su padre allá en la comunidad de Palmira. Saludos para el caballista Don César Carmona. Para el caballista Don César Carmona. Y para Jean-Pierre Golobius, allá en la comunidad de Cartagena de Santa Cruz. Mientras, continuamos viendo esta repetición de la competencia de monta allá en la comunidad de El Llanito de Santa Cruz. Bueno, para Jean-Pierre, para el papá Carlos Golobius, que es el hombre de la percusión menor de Piquín y la nueva séptima. Así es, la percusión menor porque la mayor la lleva Sanchun. Cuando nos vamos con el Chicheme, atención, llegó Rafa Guevara del Downtown de Estocolmo. Ahí pidió puerta, un toro que queda marcando arriba. Cambio hacia el fondo, spoileando Rafa Guevara en este toro llamado el Chicheme. Ahora bajó el ritmo, pero el montador también se va al forjeado. El toro abrió sus piernas y se nos va de este toro cacho plátano llamado el Chicheme. Un cacho plátano y un cacho paileto tiene ese toro, un cacho abierto hacia un lado. Bueno, ahí vemos este toro, el Chicheme, que también nos quedó viendo porque él tiene una salida más dura. Y no ha redondido mucho, como lo tiene acostumbrado, se fue hacia adelante, hacia el frente. Rafa Guevara pues lo lleva bien tomado, sabemos de sobra las cualidades de Rafa. Pero ahí se confía un poco en la segunda vuelta cuando el toro le da, no le pega la grapa como debe ser. Ahí el toro, ahí en esa, en la vuelta, ahí pierde la sentadera y lo manda al terreno de juego. Bueno, recordar Hugo que aquí en esta fiesta del de Llanito, dos montadores sufren este accidente, ¿verdad? Es el caso, el primer día de este, el mudo, ¿verdad? Conocido como el mudo Brian Bustos, que mientras estaba ahí con el capote, un toro le golpea la costilla, parte de la axila. Y después, este, Alexis Silva la gallina, el sábado pues un toro se para por el sector de la cadera. Y pues, dos montadores que sufrieron lesiones bastante considerables en las pasadas fiestas de El Llanito. Almacén Agrícola Guanagro. Todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola. Teléfono 2680 8090. 2680 8090. Llámenos. Almacén Agrícola Guanagro. Mega Super. Ahorro todos los días. Le ofrece mega descuentos garantizados todos los días. Mega sábado y domingo. Frutas y verduras a precio de feria. Viernes carnicero con descuento del 30 y 35% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega domingo de pollo. 35% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super. Ahorro todos los días. La gran esperanza del mañana. La generación de energía limpia. COPE Guanacaste desarrolla diversos proyectos tendientes a la generación de energía con recursos renovables, con procesos amigables con el ambiente, sostenibles y que sean ecológica, social y económicamente equilibrados. Proyecto Vijagua. Es un proyecto hidroeléctrico que se espera genere 17.5 megawatts, energía con la que se podría brindar servicio eléctrico a unos 20.000 hogares, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Proyecto Biomasa. El generar energía a partir de desechos sólidos es uno de los procesos más innovadores que impulsa COPE Guanacaste RL. Se espera que este proyecto genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar electricidad a unas 10.000 viviendas. Aquí en Buenos Aires. No, no, en estas que acaban de pasar en el llanito. Ahí se realizaba un cambio de camión. Ahora, como dice Chepe, sí. Ahí en estos momentos se realizaba una exhibición de caballos. Todos estos señores, los Peralta, eran los encargados en ese momento de realizar esta exhibición. Coca-Cola, atención, llegó la kuzuca Jason Gutiérrez. Llegó Río Cañas con Río Cañas. Vecino con vecino. Atención, pidió puerta ahí en este toro famoso que se queda la redondera. Arriba, con potencia, espoleando. Jason, la kuzuca, este Coca-Cola. Bonito el estilo de juego. Y ahí abrió sus piernas, Jason, para salir de los lomos de este Coca-Cola. Presentación de la Monte Carmelo. Bonito toro de Richard Sala. Un toro bragadito ahí. Lo vemos cómo sale de un brinco fenomenal a la salida. Da la vuelta en la redonda. Le desestabiliza totalmente la sentadera. Sin embargo, él vuelve con sus espuelas. Lo agarra bien. Ahí le pega un jalón que lo sostiene bastante bien el muchacho. Ahí vuelve otra vez el toro con el mismo tiro. Levantando su parte delantera ahí con gran potencia. Y el toro martiguea duro. Pero el muchacho lo lleva bien puesto a las espuelas. Donde mejor decide soltarlo. Pues ya no aguanta en ese momento. Naufraga sus espuelas y entonces decide aflojarlo. Y es que casi lo conecta, ¿eh? O lo conectó. Sí, es que lo jala. A la vuelta. El toro martiguea, jala duro. Lo ve ahí donde como lo jala, lo martiguea. Un toro bastante incómodo en el brinco de ese toro. No se ve tan espectacular al principio. Pero ahí lo vemos en la repetición. Como levanta de adelante ese toro. Lo jala duro ahí. Le hace el cambio. Lo vuelve a jalar. Ahí lo lleva cerca. Lo pega un poquito en el hombro. Y decide mejor salir huyendo. Donde siente el olor a plancha caliente. Bueno, y es que este, Pedro, es un toro famoso a eso, ¿verdad? El Coca-Cola es un toro que varios montadores lo respetan por el hecho de que se dedica a volar puñete, a como dice Wender, ¿verdad? Y jala duro también. Bueno, saludos para el Dr. Chambo. Oiga, el Dr. Chambo que viene llegando de su luna de miel. Y, por supuesto, a su señor esposo ahora, ¿verdad? Para doña Michelle Pérez, el saludo cordialísimo de parte de toda la gente aquí de Tradiciones de la Bajura. Nos vamos con David Gutiérrez. Atención, otro toro buenísimo llamado en Esencia, Monte Carmelo. La participación, un saludo para toda la familia. Salas E. Guevara cuando pidió puerta. Se queda arriba. El cambio, el cambio a la redondera. Y ahí no va con él. Abrió sus piernas el montador David Gutiérrez. Y se nos va de El Esencia. En Esencia, otro toro que vemos ahí con Cacho Gambetto. De gran potencia en la salida. Y vemos cómo sale, jala hacia adelante este muchacho. Patea después. Ahí un toro bastante pesuñero. Pero, sin embargo, ahí el muchacho logra sostenerle la salida. Dos, tres, cuatro brincos. Ahí se estabiliza totalmente la sentadera. Y decide mejor aflojarlo. Pues ya va a ser difícil que la recupere. Un bonito toro de los Monte Carmelo. Bueno, un toro con una cornamenta bastante curiosa, ¿verdad, Pedro? Ya hemos visto dos. Este nada más que es al revés. Lleva el izquierdo caído hacia adentro. Cacho Banano, Cacho Camarón que le decían. Y el otro pues lo lleva Paileto hacia afuera. Entonces ahí vemos cómo se ve esa sincronización de cachos. Saludos para Tati Marchena en la comunidad de Cartagena. Y también para Michafi. Dice, ahí en el barrio El Seguro. Saludos cordialísimos para ellos. Oiga, un saludo para Frank Héctor Ruiz y Frank Héctor Ramos. Padre e hijo siempre me vienen pidiendo su saludo. Nos vamos con el montañero. Atención, Vidal Gutiérrez llegó desde la parte alta del cantón de Santa Cruz a montar este enfermero. Arriba. Se queda marcando los primeros 6, 7, 8, 10 metros. Se va hasta el fondo al forjeado. Y ahí se va. El hombre del río Tabaco, Vidal Gutiérrez, no aguantó el embate de este toro llamado enfermero. Bonito toro, bonita estampa. Un toro bastante. Sabe que tiene un cacho bien echado hacia atrás porque solo vea cómo busca con ese cacho. En particular esos toros hoy con cacho disparejo totalmente. En Montecarmelo hay cacho gambeto, cacho tipo manivela. Y ahí vemos como un toro bastante parroso, bastante presentado el toro. El toro bien hecho ahí se quita fácilmente a este excelente montador. Pero ahí el combate lo gana el toro. Saludos aquí en el barrio Guayabal. Cerca donde estamos ubicados aquí de Bar del Mojino para Cototo. Basta. Va Guayabal. Bueno y aquí que estamos en Guayabal también saludo para la Chuchito. A ella sí le digo basta Guayabal. Así que para la conserje del liceo nocturno de la Chuchito. Basta Guayabal, el saludo para ella. También para la mamá de Cototo mismo que le diera un saludo a la señora. Y saludos también. Lo llevó a comer un buen gallopinto una vez a ustedes ya Juan Carlos. Oiga saludos también aquí a la parte de Bar del Mojino para Javier Álvarez también. Nos vamos con Papalote. Atención Miguel Ángulo. Ahí pidió puerta. Redondero. 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 Alforgiado. Y no. 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 No lo calentó Pedro. Bonita la estampa este torazo. Papalote. De Hacienda Montecarmelo. Vean que linda que prestancia que quite ese toro ahí en el segundo brinco. Y este muchacho pierde totalmente después a la izquierda. Y se va, se va, se va de los lomos. Este excelente toro. El Papalote de Hacienda Montecarmelo de Río Caña de Santa Cruz. Oiga saludos para Diego Fajardo allá en el cantón de Nicoya para Diego Fajardo. Saludos especiales. Un gran amigo de este programa Tradiciones de la Bajura. Para él el saludo muy cordial. Ese saludo se lo manda de parte del papá que trabaja aquí en Acueducto y Alcantarillado. Nos vamos con el muñeco. Atención presentación de los cascabeles. Llegó Nazario Chavarría. Se le sentó manos a la cabulla. Pidió puerta. Ahí se va guapoteando. Guapoteo se va al forjado. Tampoco no lo calentó el gamonal. Nazario Chavarría. Este primer toro que presenta los cascabeles de nombre el muñeco. Duro ese toro el muñeco. Y ahí sale demostrando con este excelente montador. Veamos ahí donde sale en tierra la nariz. Mejor dicho ese toro se va hacia adelante. Guapoteado bien lindo. Bien quitado ese toro de lado a lado. Pero este muchacho no lo soporta. Y ahí se va al terreno de juego. Y otro particular cachamente en ese toro. Veamos ahora es al revés. El lado derecho al estilo rosquilla hacia abajo. Y el otro de tiro hacia adelante. Un toro con cacho de gambeto también. Era la primera participación de Hacienda Los Cascabeles de los hermanos Moraga San Pedro de Santa Cruz. Saludos al comité organizador de la fiesta de Los Ángeles de Nicoya 2014. Para toda la gente linda entonces allá del comité organizador fiestas Los Ángeles de Nicoya 2014. También a Alan Duarte Arrieta, fiel seguidor del programa Saludos Especiales y a Toño Zúñiga en Barrio Estocolmo. Conocido como... Nariz de... Guacal en... No, nariz de cangreja en guacal. En chufle le decían a nariz. Nariz de todo. Nariz de horno. Nariz de lo que se le ocurra. Viene jugada. Viene Mayber Campos. Atención el dorado. Está en la manga de salida. Buen toro que presentan los hermanos Moraga Álvarez. Viene con Mayber Campos. En cualquier momento la salida. En cualquier momento la acción. Cuando pidió puerta. Ahí lo recibió. Ahí sintió... El tufo. Como lo dijo Raimundo Pérez. Y no va con él. Se nos va de los lomos de este animal. Cuando sintió el tufo a plancha. Qué bonito este toro. Lástima que pierde. De los cuartos traseros en la salida. Pero sin embargo Guleos logra enderezar el juego. El muchacho va un poco estabilizado. El toro bastante recio. Bastante duro. Excelente esta presentación de Hacienda Los Cacabeles. Saludos para Sabas. Pecos Bill me imagino. Sabas Rodríguez. Pecos Bill. Buen montador. Otro buen montador para el Teniente López. Sí. Es de la cruz el Teniente. Sí. A veces con menos encontré un de estos ahí. En el bar del tronco. Estaban viendo películas de los 80, 90. Y bueno vamos a tener que conseguir esta montadera. Porque estaba viendo ahí una jugada del Teniente López. Un buen toro de esos tiempos de ahí. El popular Meneíto de la Cruz. ¿Usted sabía que le decían así? Ajá. Teniente. No, no. Saludamos a Santos y a Cocho Perro Macho. También allá de Marbella. La tierra de las tortugas. A Bernie. A Bernie. ¿Cuál era? Bernie Ruiz. Bernie Ruiz. De la Florida. Y para el macho Cagay. Ajá. Macho Cagay. También ese día estábamos. E hice una buena monta. Yo me entretuve de tamaño rato viendo con esos muchachos. Y le dije. Es un compromiso. Y vamos a traer esa cinta. Nos vamos con el arabeño Jonathan Zúñiga. Atención pampero. Un toro viejito. Ya este pampero lo retiraron. Cuando pidió puerta Jonathan. Arriba. Con potencia. Hasta el fondo. Espoileando el popular Claudia Paul. Ahí está el cambio. El cambio. Va con él. Elegante. Impecable en el estilo. Muy pocas veces vemos a este Jonathan Zúñiga hacer un bonito espectáculo. Y hoy lo vemos aquí con este pampero. En lo que fue la última jugada de este toro. Oiga bonito pampero. Un toro con un 80% de encastado. Un toro que sale bastante incómodo. Un brinco muy peculiar que tiene el toro encastado. Es un toro que brinca hacia adelante con un brinco cabrito. Pero ahí este toro revolea a sus cuartos traseros. Y ahí este excelente montador lo lleva bien puesto. Jonathan las espuelas y logra dominar de gran forma. Ahí le coge el ritmo al toro. No le mueve la sentadera. Le lleva el ritmo con los brazos. De ahí el toro pierde el combate totalmente con este excelente montador. Que hace en este momento una buena faena. Como dice mi estimado amigo Hugo. Y vemos ahí el toro. El toro es pezuñero. Le hace todos los recursos. Pero al final de cuentas lo logra dominar. Es que nadie creía en Jonathan. Oiga no le dieron toro ni para el día de los muchachos. La típica. Oiga y ese día al final de la monta. Ahí en el llanito. Jonathan me dice. ¿Tienes el video? Claro que lo tengo. Le digo yo estaba grabando para tradiciones. Y me dice. ¿Lo van a pasar el domingo? Claro que lo vamos a pasar el domingo. Le digo. Primera vez que haces una pega. Y no te la vamos a pasar. Y oiga. Y está patrocinado por Taller Los Chivos. Sí. Lo que pasa es que no llegó. No llegó la plata. Taller Los Chivos. No llegó la plata. El Taller Los Chivos. Y Jonathan Tutto es hermano de Jean Custodio Arado. Es decir Chiri. Que se ha considerado como el torero más gordo. Que ha tenido las fiestas típicas nacionales. En los últimos cuatro años. Bueno no. Una buena jugada de Jonathan Zúñiga. Las felicitaciones. Esta era la última jugada de este toro de Los Cascabeles. De Jonathan también. Precisamente. Era Pampero. No. La última jugada de este toro Pampero de Hacienda Los Cascabeles. Ya ese día lo retiraban. Y pues Jonathan Zúñiga se deja el primer lugar ese día en esa fenomenal competencia de Montarrucic. No sabía de la contentera. No si me llegó a buscar donde yo estaba. ¿Tenés el video? Sí claro. Le digo yo. Yo estaba grabando. ¿Me lo van a pasar el domingo? Sí claro. Le digo yo. ¿Cómo no lo vamos a pasar? Primera vez que le haces la pego un toro y no lo vamos a pasar. Bueno bien por Jonathan. Ahí un saludo para Jonathan y toda la familia allá en Arado de Santoro. Saludos especiales para el famoso grapa allá en San Blas de Sardinal. La grapa. La grapa. La grapa. Ok. La grapa. Ajá. De parte de los novios que es Cabeto y el Ciego. En San Blas de Sardinal que es Cabeto y también el Ciego. Ok. Nos vamos con el Gavilán. El Leonardo Gutiérrez de la Inastía de los Chilindrines. Ahí va desde la tierra de 27 de abril. Distrito 3º. Leonardo Gutiérrez pidió puerta en este toro que se queda arriba. Ahí va y no, no, no lo calentó al Gavilán. Torazo. Excelente toro este Alassane. Veamos ahí la salida hacia arriba. Duro hacia adelante con este montador. Vean ahí donde le quita lo martilla, lo jala. Le pone un serio problema. Se le quita y lo entierra. Se le esconde totalmente y lo hace perdido al montador. Ahí vemos como lo pezunía con los cuartos traseros. Sin embargo no lo llega a golpear. Pero qué excelente salió ese día Gavilán hacia adelante. Arriba un 10 para Hacienda a los Cascabeles que están como los grandes. Chilindrín el único día que montó fue en la competencia de monta. Y pues le salió ese toro durísimo el Gavilán. Saludos a la Guayla de lo bueno, bueno dice. Y también a su colega el Ovejo allá en Hato Viejo de Arado Santa Cruz. De lo bueno, bueno en la chucha también ahí en el Pula Culebra. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA. Ahora con más y mejores servicios médicos. Psicología clínica, odontología, ultrasonido en general, enfermería, vascular periférico, ortopedia, cardiología, tratamientos para la piel, control de peso, urología, ginecología y obstetricia, medicina general, certificado de licencia, defunción y médicos. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA en Santa Cruz, Guanacaste. Audio Live Sistemas. Todo equipo de luces y audio. Parlantes, mezcladoras, cabezas móviles, láser, neblina, accesorios para DJ. Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, 200 metros al norte del antiguo Palacio Municipal. Teléfono 2680-0630 y en Guapiles, 2710-0123. Audio Live Sistemas. Se dedica a lo propio. Realiza alguna actividad independiente. Nosotros le ayudamos. Le prestamos para lo que necesite. Le otorgamos créditos de tipo prendario, hipotecario y fiduciario, con aprobación en menos de una hora. Para más información, llámenos al 2680-4456. Esta es la agenda del Grupo Son del Barrio para esta semana. Domingo, 2 de marzo, Salón Comunal, fiesta en los ranchos de Santa Cruz. Jueves, 6 de marzo, concierto, Parque de Filadelfia. Sábado, 8 de marzo, Urimes de Nicoya. Domingo, 9 de marzo, Salón Marita en San Blas. Para contrataciones, 8565-4360. 8565-4360. Somos la agrupación Santa Cruceña Son del Barrio. Y William, y William. William Boxer. Saludos también para toda la gente en la culebra allá. Nos vamos con Mauricio Gómez, el pirigoyo de la dinastía de los perros machos. En este toro llamado El Chancho. Arriba. El cambio. A la redondera. Y se nos va. El Chancho de la Santa Marta. Otro buen toro. Y ahí se quita a Mauricio Gómez. Un montador de buenas cualidades, Mauricio Gómez, pirigoyo. Pero también buenas cualidades tiene. Mire cómo lo despega en la primera sentada que le hace el toro. Se le quita. Le despega totalmente. Después a la derecha ya es difícil para pirigoyo volver a ponerle en su lugar con este toro. Que es una mole de carne ahí. Bien criado y Hacienda Santa Marta. Un saludo allá a la distancia para Marcial Viejo y para Marcial J.R. Para los dos ahí en Hacienda Santa Marta. Que es parte de lo que era el gran Hacienda El Guau. Oiga, saludos allá hasta la ciudad blanca de Liberia para el popular Gallón. Y a su hijo Arroz con Atún. Sí, así es. Un montador famoso ahí de Liberia. Un montador al estilo. Después la fija. Estuve compartiendo esta fiesta de Liberia con ellos. Y estuvimos conversando hoy. Hablando de antaño. Gallón era uno de los buenos montadores liberianos. Que venía aquí en aquel tiempo de los 80, 70 a Santa Cruz. Y contamos un buen anécdota. Y nos acordamos de montadores como Walter, Carlos Fuente. El mismo Gallón. Miguel Busto. Miguel Busto. Johnny Abarca al final. Y de tantos montadores buenos que tenía Liberia. Nos vamos con Junior Rosales Niñero. Esta es la manga de salida. Presentación que hace Marcial Arrieta Santa Marta. Ahí pidió puertas. Se nos queda un poquito hacia el fondo el espueleo. Junior ahí en el estilo impecable. Pero se nos va con una salida en movimiento. Junior Rosales de este Niñero. Oye, ese toro es difícil. Ahora vamos a ver la salida. Ahí parece cuando él sale. Cualquier montador piensa que este toro se le va a pegar a la redondera. Vean ahí donde hace el intento. Y pum, se le devuelve y lo jala hacia adelante. Y le manda, lo vuelve a levantar. Y viene, volver a hacer el intento. La redondera, mire ahí. Y se devuelve otra vez. Y como veis, si muete el toro ahí, le quita totalmente. Le despega la sentadera a este montador. Y no hay forma de que vuelva a los lomos de este Niñero. Excelente por Hacienda Santa Marta. No tiene un juego definido este Niñero, ¿eh? Puede salir de cualquier forma. Es un toro que está bastante nuevo. Te engaña, engaña. Sí, pero véalo ahí. Véalo cómo jala, cómo se esconde la cabeza. Ahí parece que va a hacer la redondera y se devuelve otra vez. Véalo. Ahí se devuelve y totalmente desacomoda. Cualquier montador. Totalmente. Lo pierde, lo pierde. Definitivamente lo pierde. Y es un toro bonito para competencia. Porque le dan chance. Un montador que logra dominar un toro de este. Es un bonito espectáculo. Saludos al profesor Goyito Duarte y a todos sus parientes. Ah, ahí. Es que tiene un grupo ahí en el Liceo Académico Belén que se llama Los Parientes de Goyito. Atención en el desprecio. Edith Gutiérrez en el desprecio. Guapoteando. Arriba. El cambio. A la redondera. Se nos va Edith Gutiérrez de este toro llamado Desprecio. Otra mole de carne. Hay un toro con anteojos. Lo vemos de gran forma a este toro. El desprecio sale duro hacia arriba. Ahí vemos cómo ahí no hay mucho que hacer. Pero ahí ya empieza ese toro a macanear duro. A torcer sus lomos. A dar vueltas hacia un lado. A dar vueltas hacia el otro. Lo guapotea. Lo enjuaga. Se lo lleva. Y no hay forma de que el hombre recupere su sentadera. Al soltárselo totalmente se fue a la izquierda. Y el desprecio llega ahí. Todavía del chambón a patearlo. A majarlo todo. Y no va más la jugada. Saludos para la cachorra. Y para Kulele Álvarez. Ah, fino el hombre también. Lo bueno, bueno, Pedro. Lo bueno, bueno, lo mejor. Es el veterano. El papá de los tomates. Ahí en la... ¿Te moriste, mi amor? En la Culebra Club. El burrito, mi amor. Este mismo. ¿Te moriste, mi amor? Oiga, ¿sabe qué? Me faltó un saludo ahí para Talón de Acero. Que también estuvimos disfrutando allá en Liberia. Un montador también del estilo... De la escuela fija. Y él me estuvo diciendo que es difícil para ellos ya haberse acostumbrado tanto a la escuela fija y volver porque él quería hacer grandes presentaciones con la escuela. Pero en la escuela corrediza parece que es un... Definitivamente es un estilo muy duro y a él le hubiera gustado haber podido dominar los dos. Estilos como muy pocos montadores de aquí a la abajura lo hacen. Como es el maestrillo Giancarlo Joan Ruiz. Y los dos hermanos carrileros que también dominan los dos estilos. Nuestro amigo Walter Chirimba también que es un estilista, especialista tanto en rústico como en gancho. Son montadores buenos, buenos, buenos. Y aquel tiempo también hablamos de Chico Francisco Guadamuz de Santa Bárbara. Lo mejor de lo mejor después de Carlos Salavara. Chepe Pañuelo. Sí, mucho, muy buen. Y Alito Valtodano. Vamos con el cierre creo. Nos vamos con el cierre. El último toro. Atención, ranchero. Viene desde Belén. Desde la tierra de la Cariota Kenneth Méndez. Ahí pidió puertas. Se nos queda ahí guapoteando el matuteo. Y al final se nos va Kenneth Méndez. No, no, no lo caliente. ¿Quién es el gordito de cuadro? Es el niño de oro. Ahí estaba ese gordito, el niño de oro, cuarteando también a Kenneth Méndez. Ese Pedro. Ahí vemos ranchero en la repetición. Un toro bastante duro, bastante fatal ahí en la jugada. Cómo jala, cómo quita rápido de este excelente montador a Kenneth Méndez. Ahí vemos en la repetición cómo sale el toro hacia adelante, incómodo. Cómo le voltea a los cuartos traseros y lo deja totalmente desubicado al montador. Ahí vemos a ver ahí en la primera le revolea los cuartos traseros. Mira ahí y lo tira totalmente hacia la izquierda. Le hace el cambio a la derecha. Y ya el muchacho no puede dominar totalmente el toro. Ahí quiere perder sus cuartos traseros. Y entonces afloja totalmente la sentadera. Y ahí terminó la acción de esta montadera de hoy en los ranchos. Terminamos, terminamos el llanito. Terminamos con estos saludos entonces para Culele Álvarez y para Edil Castillo aquí en la bomba. Y la obra que le metió 13 goles a usted. Para Edil Castillo, saludos especiales para él. Para la gente de Taller Mecánico Los Chivos. Para el papi, para Cabeza de Tele, para Cachete, para el Chivo Mayor. Y para la hija de Don Henry Vega. Este instructorito, el media vuelta. Todos los programas de Tradiciones de la Bajura se quedan esperando para que nosotros le narremos una jugada de este media vuelta. Saludos también para Maripaz Hernández, la hija de nuestro compañero Don Helder Hernández. Y también el saludo cordial para Miguel Álvarez, el sonido profesional Yer K.J. Que fueron los encargados del sonido ambiente en las pasadas fiestas allá en el llanito de Santa Cruz. Nosotros vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial y regresamos con más de Tradiciones de la Bajura. No le cambie, ya regresamos. Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece mega descuentos garantizados todos los días. Mega Sábado y Domingo, frutas y verduras a precio de feria. Viernes Carnicero con descuento del 30 y 35% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Domingo de Pollo, 35% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. La gran esperanza del mañana, la generación de energía limpia. COPE Guanacaste desarrolla diversos proyectos tendientes a la generación de energía con recursos renovables, con procesos amigables con el ambiente, sostenibles y que sean ecológica, social y económicamente equilibrados. Proyecto Vijagua es un proyecto hidroeléctrico que se espera genere 17.5 megawatts, energía con la que se podría brindar servicio eléctrico a unos 20.000 hogares, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Proyecto Biomasa, el generar energía a partir de desechos sólidos, es uno de los procesos más innovadores que impulsa COPE Guanacaste RL. Se espera que este proyecto genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar electricidad a unas 10.000 viviendas. Bien amigos, regresamos de la pausa comercial y vamos a conversar con un amigo de la casa, un amigo de Tradiciones de Alajura, él es don Jimmy Leggo, él es el administrador del bar-restaurante El Mojino, aquí en el barrio Guayabal de Santa Cruz. Primero que todo, muchísimas gracias Jimmy por habernos invitado a venir nuevamente y pues, ¿cómo va el negocio? Bien, gracias a Dios, muchas gracias, agradecer al programa de Tradiciones de Alajura, que siempre es un honor tenerlos por acá, muy agradecido la verdad por su visita, la verdad muy contento, la gente ha respondido bastante bien, estamos muy agradecidos, igualmente le decimos a todos nuestros clientes que por favor nos digan en qué podemos mejorar, porque queremos ser cada día mejor. Con la mejor sala de karaoke, ese es el eslogan que utiliza El Mojino aquí en el barrio Guayabal, karaoke todos los días, tenemos DJ, también algo muy importante es el otro lema que tenemos, que es que el que no canta en El Mojino no canta en ningún lado. Bueno, quisieron cantar a nuestro compañero Ubalberto Moraga Suñagime, actividades que tengas reciente para... Por el momento ahorita estamos siempre con boquitas, con fina tensión, esperamos meter próximamente algunos eventos ahí, pero ya estamos trabajando en eso. Con la mejor cocina, ¿por qué? ¿sabe por qué es la mejor cocina? Porque es la misma cocina del restaurante El Cerdo Dorado, ¿verdad? Así es. Es la misma cocina, así que venga, aproveche, disfrute la buena boquita y disfrute de todo el menú que le ofrece su bar-restaurante El Mojino aquí en el barrio Guayabal. Nada más agregarles que estamos abiertos todos los días de 2 de la tarde a 2 y media de la mañana. Aquí, como pueden venir sábado o pueden venir domingo, siempre van a encontrar la misma atención y esperemos les guste todo lo que ofrecemos para ustedes. Don Jimmy Lego, palabras de Don Jimmy Lego. Don Jimmy Lego y señora, los espera para atenderle a como usted se lo merece, únicamente aquí en el barrio restaurante El Mojino, ahora bajo nueva administración con la mejor sala de carajo que venga y disfrute de la mejor cocina. Claro que sí, es la mejor cocina porque es la misma de restaurante El Cerdo Dorado. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con la parte final de este sub-programa Tradiciones de la Bajura. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA. Ahora con más y mejores servicios médicos, psicología clínica, odontología, ultrasonido en general, enfermería, vascular periférico, ortopedia, cardiología, tratamientos para la piel, control de peso, urología, ginecología y obstetricia, medicina general, certificado de licencia, defunción y médicos. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA en Santa Cruz, Guanacaste. AudioLive Sistemas, todo en equipo de luces y audio, parlantes, mezcladoras, cabezas móviles, láser, neblina, accesorios para DJ. Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, 200 metros al norte del antiguo Palacio Municipal. Teléfono 2680-0630 y en Guapiles 2710-0123. AudioLive Sistemas. Se dedica a lo propio, realiza alguna actividad independiente, nosotros le ayudamos, le prestamos para lo que necesite. Le otorgamos créditos de tipo prendario, hipotecario y fiduciario, con aprobación en menos de una hora. Para más información, llámenos al 2680-4456. Esta es la agenda del Grupo Son del Barrio para esta semana. Domingo, 2 de marzo, Salón Comunal, fiesta en los ranchos de Santa Cruz. Jueves, 6 de marzo, concierto, Parque de Filadelfia. Sábado 8, Uribe de Nicoya. Domingo 9, Salón Marita en San Blas. Para contrataciones, 8565-4360, 8565-4360. Somos la agrupación santacruceña Son del Barrio. Bien amigos, regresamos de la pausa comercial luego de haber observado estas imágenes lindísimas de la competencia de monta rústica allá en la comunidad de El Llanito de Santa Cruz. Quiero enviar un saludo a la gente de Barrio Lajas, a Mayron Rangel, a la jefa, ¿verdad? A Chalito Sánchez, a Doña María Rangel, la madre de Mayron. A Chalito Guevara, Gloria. A Chalito Guevara, a toda la gente, porque ellos están organizando la tercera división para Linafa, para que Santa Cruz, representado en Barrio Lajas, participe de este campeonato que desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se dejó de... Por ahí ya hay algunas figuras interesadas, Noel Cuillo, el caso de Carlitos Labubucela Pérez, por ahí también suenan los nombres del famoso Soliviado de Arado, ¿verdad? Luis Miguel Ortiz. Luis Miguel Ortiz y Edil Castillo, el hombre que le metió 13 goles a usted. Seguido. Luis Fer Carbona, ¿no? No, no, no. Y una gran cantidad de futbolistas que quizás cachorros podrían dar de masa en este torneo de la tercera división. Sí, entonces el saludo muy especial para toda esa organización. Esperamos que nos traigan buen fútbol los fines de semana ahí en la cancha de... Con sonido de peso también. El Barrio Lajas, claro, trabajito para sonido de peso. Nos vamos, don Pedro Joaquín Cantillo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, nos vamos a felicitar a la comunidad Llanito por retomar sus fiestas en la comunidad. Estos beneficios, sabemos lo difícil que es ahora con tanto permiso que hay que sacar. Y hay, hay que ponerle. Todo sacrificio, obvio, es por ir remunerado al fin. Bueno, nos vamos, no sin antes felicitar a la gente de Llanito por retomar sus fiestas en la comunidad. Eso es beneficio para las comunidades. Sabemos que ahora es difícil con tanto permiso, con tanto compromiso que hay. Pero poco a poco se van retomando las fiestas de los barrios, agarrando fuerza. La gente va a dar el apoyo y sigan adelante. Y nosotros estaremos dándole apoyo siempre que podamos. Bueno, antes de irnos, solidarizarnos con la familia Rodríguez allá en Garza de Nicoya, Ubaldo, a nuestro amigo Diego, por la pérdida de Doña Yanet, una de las grandes comadronas allá de Hacienda La Nueva Esperanza en Garza de Nicoya. También con Chivey en Arado de Santa Cruz por la pérdida de su hija allá en la familia Cabalceta. Y por supuesto con nuestro hermano Gerardo Campos por la pérdida de su hijo, de su hermano Miguel allá en la Florida de Santa Cruz, quien falleciera el fin de semana pasado. Bueno, ya con esto nos despedimos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Dios mediante. Gracias, gracias, don Pedro. Buenas noches, muchísimas gracias. Don Gualberto Moraga Zúñiga, un programa más de Tradiciones de la Bajura. Bueno, muchas gracias por haber permitido entrar a cada uno de sus hogares. Y no queda más que seguir invitándolo a que presencien este lindo programa de Tradiciones de la Bajura, domingo a domingo, martes y jueves, las repeticiones. Y pues gracias por ese apoyo a nuestras costumbres y tradiciones del querido Guanacaste. Muchas gracias y hasta la próxima. No nos queda más que decirles que el Señor me los acompaña. Nos vemos próximo domingo, si Dios quiere, 6 de la tarde. Repeticiones los martes y los jueves únicamente a través de Anexión TV Canal 36. A todos, muchísimas gracias. Que la pasen bien. Feliz noche.